A inicio del 2020, Puebla se posicionó en el sexto lugar con más muertes por accidentes automovilísticos, con un total de 511 según la Fiscalía General del Estado, mientras que la Secretaría de Salud señaló que la entidad permanece a uno de los 12 estados con más percances bajo influjo del alcohol. Ante estas cifras, el Congreso de Puebla, a través de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, aprobó la modificación de los artículos 85 bis y 86 de la ley estatal que señala que los automovilistas que provoquen la muerte por imprudencia serán condenados a prisión de dos a nueve años y la cancelación de su licencia de manejo de por vida, la cual pasará al Pleno del Congreso para ser aprobada en su totalidad. Los automovilistas han señalado que podría funcionar para disminuir los accidentes y crear conciencia, sin embargo, hay otros que señalan que antes de que se lleve a cabo un veredicto final es importante indagar, ya que en ocasiones es el mismo peatón el culpable. La aplicación de estas penas será cuando el homicidio sea por estar bajo los influjos del alcohol, enervantes, estupefacientes o psicotrópicos, invadir el carril de ruta, ciclovías o zonas asignadas a peatones, así como para automovilistas que ocupen el celular o aparatos electrónicos. En el caso de los conductores de transporte público, la pena aplicará de seis a quince años de prisión y no podrán llevar pasajeros en al menos diez años tras cumplir su pena, a lo que algunos trabajadores de estos medios señalaron que no les parece bien esta acción, ya que con eso generan ingresos. A la vez sí y a la vez no, porque imagínense, es la herramienta de trabajo, sí, pues no estaría bien. Es importante mencionar que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía señaló que durante el 2019 ocurrieron 7.559 accidentes automovilísticos, de los cuales 1.258 se dieron a la fuga, mientras que 429 estaban bajo el influjo de alcohol. Las estadísticas de este año se darán a conocer el Día Mundial de Recuerdo de las Víctimas de los Accidentes de Tráfico que se conmemora cada tercer domingo de noviembre. Con imágenes de Fernando García Minerva Hernández, Meganoticias Puebla.